Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizá, quizá, quizá Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, quizá Siempre que te pregunto, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá. Quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá. Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Quizá, 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 quizá. Quizá, quizá, quizá. Quizá, quizá, quizá. Quizá, quizá. Quizá, quizá. Quizá, quizá. Quizá, quizá. Quizá, quizá. Gracias por ver el video.